Este sábado, Cuba amaneció con la discusión de su parlamento por un nuevo proyecto de constitución. La propuesta en la nueva constitución del país socialista define al matrimonio como «la unión voluntaria consensuada entre dos personas». Sin especificar sexo, en su artículo 68, según el diario oficial Granma, que hizo una reseña de los debates anteriores a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. La modificación se haría sobre la actual Carta Magna que data de 1976 y contempla al matrimonio sólo como «la unión voluntaria concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello», mayor que Mariela Castro en Marcha del Orgullo en la Habana, Cuba. Video vía YouTube «Deuda histórica». Más allá de los titulares sensacionalistas, se sabe que en Cuba se esclavizó y torturó a homosexuales a modo de campo de concentración para obligarles a ser reeducados para la revolución. Después, cuando ésta triunfó en 1959, la comunidad homosexual siguió sufriendo la intolerancia del nuevo Estado. «Nuestra sociedad no puede dar cabida a esa degeneración», declaró Fidel Castro en su discurso del 13 de marzo de 1963, excusando que a los hombres que se les declaraba homosexuales se les llevara sin cargo ni juicio a las unidades militares de ayuda a la producción, donde se les vejaba y tenía como esclavos. Incluso después del triunfo de la revolución cubana, se envió a hombres homosexuales a hacer trabajos forzados, foto vía Ipscuba.comiusticialegal. Desde hace más de una década, la diputada Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, encabeza la defensa de las minorías en Cuba. Es líder del Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, y promueve políticas en favor de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, LGBT, y entre esos temas, el que más atención tiene es el matrimonio homosexual. Al respecto, según la agencia AFP, Mariela dice que la reescritura del artículo en la nueva Constitución es un gran paso y nadie debe temer pues, darles derechos a los que no los tienen no implica quitárselo a los que ya los tienen, pero el cambio en el artículo no es todo, y aunque no será pelea fácil pues en Cuba aún hay muchas posturas ideológicas que no admiten la homosexualidad, el proyecto incorpora el principio de no discriminación por orientación sexual e identidad de género, lo que permitiría adoptar otras normas jurídicas y políticas públicas para proteger los derechos de la comunidad LGBT cubana. Aunque ya no está prohibido ser homosexual en Cuba, sigue habiendo discriminación. Fotovíaocupe.com.bre El proyecto de 224 artículos, elaborado por una comisión parlamentaria que dirigieron Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz Canel, será votado por la Asamblea Nacional entre este sábado y el lunes y luego sometido a un referendo popular antes de su aprobación final. Con información de AFP, podría interesarte, Polari, el lenguaje secreto de los homosexuales para sobrevivir en Reino Unido Así son los juguetes sexuales de género neutro que buscan romper los estereotipos Karina Espinoza periodista comunicóloga Escribo y edito, clavada del arte, la estética y el género, Marguerite Lourcenari y Julia Kristeva son mis superhéroes favoritos ¡Gracias!